Duro, ya que en la salida le van a sacar 10, 15 metros. Los dos primeros clasifican a la semifinal. Se viene la salida, se viene Ducho Marcini, se viene el Juan Goyalentino, que bien Julio Mirena, estuvo pendiente en la salida, está en la jugada y va a haber candela entre estos tres suramericanos, a cinco metros de Marcini, Juan, la campana, mira para abajo, muchos Marcini siguen jugando, se le va el Juan Goyalentino, viene el Juan Goyalentino, muy ágil este patinador ecuatoriano, muy fluido, ahí va atrás Marcini, otra línea de carrera, última vuelta, se vienen los últimos 100 metros, se viene un Juan Goyalentino, mira para abajo, asegura la línea de carrera y le llega Marcini, Duchio Marcini y Jeremy Cuango, clasificados a la semifinal. Este patinador ecuatoriano, hay que ponerle atención, tiene que bajarle a esa adrenalina para no chocar, pero si él logra patinar, va a ser un hueso duro de roer. Uy, cae y se va Julio. La semifinal. Salida en falso, será la del chileno que salió el primero, vamos a ver. Vamos a ver si es del chileno. El colombiano. El colombiano Villegas es el que se mueve primero. Vamos a ver qué dice la juez. Se dio cuenta ahí por los patines, por esa toma, porque desde aquí en la distancia no se ve. Efectivamente Villegas, tarjeta amarilla, una amonestación que lo ata, le pone los brazos cruzados para poder salir adelante ya en una situación más adelante, una semifinal, una final. Escuchemos la orden de salida. Arrancan, arrancan muy fuerte, se va decidido. Esteban Villegas a no dejarse en una pista angusta. Hay que saber salir si nos recibe el tropezón. El chino Taipéi está inquieto. ¿Esta qué pasa al República Checa? Va a pasar Lucas Silva ante el tropezón del checo y el chino Taipéi. Y uno de los dos. Steven Villegas tranquilo arriba, no se confíe. Steven Villegas que está en velocidad, señor. República Checa, Lucas Silva. República Checa, Lucas Silva. Vamos, vamos, vamos. Discuten hasta la meta que usted lleva a velocidad. Lucas Silva y Steven Villegas. Lucas Silva y Steven Villegas. ¿Cómo se recupera el patinador colombiano? Ahí va, que gana confianza. Muy bien, qué embalaje. China Taipéi, República Checa que van adelante. Pierden la rueda. Vamos a ver el error de Villegas. Ah, se resbaló. Se resbaló por la mitad. Ahí lo pasaron. Y mira qué remate. Excelente remate de Steven Villegas. Tiene, tiene, tiene potencial. Vamos a ver si la Alcacheca con esa espacata se viene el hit 3. Vincenzo Mallorca a aflojar pierna de los relevos. Shenzai Chan de China. Ricardo Verdugo de Chile y Jacob Anderson de Estados Unidos. Por la cuerda interna, Vincenzo Mallorca. 1.80 de estatura. 1.85. A ver, mira para atrás del chilero y miró para atrás del chino. Vamos a ver para cuál de los dos es la tarjeta. El chino, me parece que fue el chino el que se movió. El chino, el chino tuvo un leve movimiento hacia adelante y le sacan la amarilla. Y ahorita estaba encerrado Vincenzo Mallorca. Se le hizo muy cerca al chino y puede producir un tropezón. Bueno, Verdugo con su sagacidad, con su estilo, con su manejo de esta competencia. Y es difícil descaitarlo de rueda. Vamos a ver qué pasa con esta competencia. No puede regalar la parte interna, Verdugo. El bueno, Mallorca y Verdugo, el italiano y el chileno. Excelente línea de carrera, tranquilos por arriba. Última vuelta de los hits más suaves. Más trozos para clasificar. Tranquilo, Verdugo. No lo deja. Hay aquí en Mallorca que lleva 5 metros de ventaja. Eso es, remate Mallorca. Muy confiado, muy fuerte mentalmente, Mallorca y Verdugo se instalan en la semifinal. Se viene una final adelantada. El colombiano John Tascón, el español Daniel Milagros, el otro español Sebastián Guzmán y Wong Yu Choi de Corea. Será una batería, un hit para sentarse y mirar. Va a haber candela en el siguiente hit. Tascón que no se rinde nunca. Siempre quiere ganar. Y el colombiano Tascón está en la escuerza intierna. Milagros, Guzmán y el coreano. Silencio total. Salen los españoles. Uno, dos, adelante. ¿Qué pasa con Guzmán? ¿Qué no quiere pasar? Se hizo detrás del colombiano algo raro. Y el coreano debe mejorar. El coreano debe aprovechar. Va a atacar Tascón. Va a atacar Tascón. Parece que estuvieran corriendo a mil metros. Se le mete Guzmán ahora a Tascón. Acederá el hombro para atacarlo. Maneja la pista. Se viene la última vuelta. El coreano con Tascón. Uno, dos milagros y Guzmán. La pista está lista. No hay herencia. No hay herencia. No hay herencia en el piso. Aumenta milagros. Aumenta Guzmán. Se viene el coreano. Se va a atacar Tascón. Y pasan los dos españoles. Se pone bravo Tascón con el coreano. Muy confiados los españoles para correr. Muy fuerte milagros. Y muy confiado Sebastián Guzmán que debe ir más, más adelante. Debe ser más combativo porque se vienen las semifinales. Y se va y aprovecha Guzmán ahí. Bueno, les voy a adelantar las semifinales para las horas de la noche, de la tarde. Ducio Maxili.